ya, ¡concéntrate y gré papá! no Aló, Sergio está Sí, con él Sergio Cerda Sí Hola, te puedo hacer una pregunta ¿Tienes una persona conocida de nombre César? César Eduardo Sí ¿Es tu sobrino realmente? Sí Ya, Sergio Ah, mira, perdona ¿Sabes qué? Estoy muy nervioso porque la verdad es que yo conocía a César hace tiempo Y estuvimos conversando Pero yo no sabía que te conocía a ti Ya Ya Y yo estoy Yo no sé, Sergio, si tú te recuerdas del verano del tiempo en Cartagena ¿En Cartagena? Sí ¿Este verano? Sí, sí, por ahí por el febrero Por ahí casi por el mediado de febrero Es que yo me la trabajé toda, compadre Ya Ah, ya no importa, pucha, seis que no queríamos molestarte en todo caso No, no, es que yo igual conocí a César Y igual estoy como... Sergio, ¿puedo hacer una pregunta súper incómoda? Sí Es que tú conociste una amiga mía ¿Una amiga tuya? Sí Y estábamos conversando y como que salió al tema y resulta que... Que parece que se conocieron y sabes que igual fue como simpático que se conocieran también con el César Fue como... Casi como el destino Disculpa La lavadora Eh... Caray, ¿qué oigo? Ya, dime Perdón, Sergio ¿Aló? Sí, estoy aquí, dime Ah, bueno, eso Yo... Pero sabes más o menos de lo que te estoy hablando, ¿no? Eh... No, a ver Mira, yo trabajé en el verano Otra que las dos últimas semanas de febrero Ya Y de ahí después, igual, me la voy a ir todavía en la playa Ya Moria, pero, ¿pero te acordáis tú de cuando fuiste a la Time? Oye, espérate, ¿y cómo conociste tú a mi sobrino? Es que eso es lo que te quiero contar, ¿te acordáis cuando fuiste a la Time, a la Time Music? Sí, sí, la disco ¿Te acordáis? Ya, bueno Yo ahí lo conocí, ¿pú? ¿Y qué? ¿Ya? Sí, pero yo no sabía que era tu sobrino, ¿pú? Y tú conociste a una amiga mía Ya Tú conociste a Moria ¿Te acordás? ¿Moria? Sí, no sé si... ¿Te acordás que tú bailaste con ella? No sé, es que estábamos conversando Y de hecho, ella una vez te... Bueno, ella quedó súper entusiasmada contigo Y te vio jugando en los pools ¿Jugando en los pools? No, es que no conocí ninguna A mí me llamaba Moria, ¿pú? Ah, pero Sergio, yo pensé que tú... No sabías de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué no...? Mira Es que yo igual conocí a varias niñas en la Time, pero... Pero es que no es una mina cualquiera, pues sí Es que mira, nosotros de... Bueno, el nombre de ella es Moria, es el nombre artístico Que quizás no llegaran a preguntarse el nombre Bueno, no, yo conocí a varias niñas allá, pero Moria no No me suena, Moria, ¿poná? ¿Y César nunca te habló de mí? ¿De ti? ¿No, paná? Es que yo después me vine de la playa, me vine a trabajar Y... Y de ahí después no supe más de la playa Ya... Ah, qué triste Es que arrematar el término de verano O sea, y lo que pasa es que... Yo pensé que igual había onda, porque... La Moria igual me dijo que habían bailado Y que, bueno, bailar... Alcanzaron a bailar una canción, no, ma Y tú te fuiste y lo dejaste ahí Ay, sí, sí Es que lo que pasa es que yo no puedo... ¿Eh? Es que no, 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 no puedo acordarme ni nada ¿Sabes tú qué? Es que lo que pasa es que a mí me complica un poco Es que yo... Es que yo soy casado, tengo tres hijos Y como hay que me estoy llamando para acá para... ¿Cómo se llama el celular? ¿Te imaginas? Mira, yo estos momentos estoy en la casa de mi mamá Y te imaginas cuando está mi señora o... Ay, perdona Sergio, perdona, disculpas ahí que igual es... No, no te preocupes, no hay drama Pero yo te lo dejo en conocimiento De hecho, yo te lo pongo en tus conocimientos Perdón, ay, no me digas esas cosas, Sergio Yo había hablado con César, de hecho Yo hablé con César y él... Ay, pero tú tenés vos, pero hombre, vos Ay, Sergio, pero... Sergio, mira, te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Yo pensé que tú sabías de qué estábamos hablando Sí, de hecho, Moria es una drag queen Nosotros somos drag queen y bailamos Y esa vez la time Ay, voy a decir... Ya, ya, no, ahora me acordé Ay, ¿te acordaste? Yo hiciste mi número Pero, ¿con César? Sergio, mira, yo pensé que tú sabías que... Ay, pero, ¿qué tiene que estar hablando de uno? Pero, pero, espérate, pero no te descargues con César Sergio, tranquilo Sergio, tranquilízate Pero, espérate, que va a pasar de una vida, ¿no? Ya, ahora sí Sergio, pero no te incomodes, no te descargues con César César no tiene la culpa, él es tan amoroso Yo, en realidad estoy súper, como contenta de haberlo conocido Claro, con una carita de hueón ¿Qué le puedo venir? Pero, pero es tan precioso Es un chiquito azul, el cabro de mierda Es precioso Es otro día, me vas a joder, me llamé ¿Te imaginas? Yo iba a estar con mi señora, hueón No, pero despreocupas Yo sé que despreocúpate Sí, mira, yo lo único que te llamaba Porque yo pensé que igual había buena onda De hecho, Moria es que... No, pero yo nunca... ...nunca hubiera sido tan desubicada Si me hubiera contestado tu mamá o algo así yo habría colgado O sea, no, no te preocupes Sergio, jamás te imagines eso Oye, pero ¿sabes qué? Sergio, yo pensé que tú te sabías más o menos, no sé, desde la Time Music O sea, ¿te acordaste de memoria? ¿Te acordaste de que ella te vio en los pubes? No, me acordé de Mina, ¿cachai? De Mina, no de maricones Hola, Juan Me acordé de Mina, no de maricones Oye, pero no seas así Yo tengo una hueá bien puesta, son pantalones, ¿cachai? Ya, pero Sergio, no te incomodes Pero no me puedes hablar así Tú no me puedes hablar así con ese tono, por favor, no me trates de maricón Bueno, nosotros tenemos alta diga No, es igual, es igual, respeto tu, respeto tu, no sé, tu pensamiento, tu idealismo Tu cagada, ¿cachai? Pero no, así no, por Pero, Sergio, ya No, ojalá que te haya quedado claro, por Ojalá que te haya quedado claro A mí me queda claro, me queda claro Pero tú sabes que Yo espero que no haya visto más, por Sergio, pero mira, no sea así conmigo No, no haya visto más, pero no Si yo voy a hablar a mi señora, no voy a hablar con Ni a mí, ni Rigue, que sea mejor que mi señora Pero Sergio, relájate, señor Pero, Sergio, escúchame, oye, yo solamente quería ¿Qué pusiste acá, mono? El mono me escribe, me escribe, es para que yo lo rebusca, pero no entiendo nada Oye, gacha, y Manzanares ya se entusiasmó Ya, pero bájale, bájale ¿Qué pusiste acá, mono? ¿Qué dice? Oye, mira, que César está ahí Que César está ahí ¿Qué hable, César? ¿Qué le hagas? Es que nada más caro, es decirle que es broma No, no, no ¿Hay que decirle a ti no entras? No, 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 no César quiere hablar con César Ya Ya, habla con César Aló Eh, Sergio Sergio, perdona, ¿sabes? Yo, mira, te voy a pedir disculpas, pero lo único que quiero es que hables con César Porque está aquí conmigo ¿Bueno? Sí César, habla con el Sergio Me trató pésimo Sergio Aló ¿Cómo estás? Oye, vos cusas, ¿te ocurre ver el número mío, güey? Pero es que me lo pidió, ¿no? Yo estoy en el jardín, yo estoy en el jardín, yo estoy en la ángela Díjalo Sergio, pero es que me lo pidió, ¿no? No, pero pues, y Dios, yo estoy en la ángela, vos loco Y esto está bien, si no yo queremos ganar todos los otros y se nos atrece el río igual, ¿o no? Dile César, dile lo altro ¿Qué va pasando de mí, güey? ¿Ah? César, dile lo nuestro César, cuéntale lo nuestro Cuéntale Eh, pues Sergio Oye, ¿cómo estás con esa mariposa? ¿Te llamó? ¿Y cómo no me habías dicho nada, güey? Oj, si me dio el número de haber en la playa, güey Defiéndeme, César, defiéndeme, César, defiéndeme Es que yo lo conocía, acá, de... Sí, también Mi amigo, compañero ¿Cuál es la relación que se me picó? ¿Cómo se te ocurre? ¿Vos tiene que ver? Por luego, encima, encima, encima. ¿Te imaginas esto? ¿Con la Ángela, güey? No, pero si... ¿Se cae en la cara? Oye, no, yo le dije que tenía para cuando estoy... Oye, César, César, déjame hablar con él un poco, espérate. Sergio, yo te quiero decir una sola cosa. Sergio, Sergio, yo te quiero decir una sola cosa. Yo me llamo Bob, mi nombre es Bob, y con mucha honra, porque es por la de G. Bardot, tienes dos B. Ahora la O, en medio, por otra cosa, pero... No, no, no. ¿Qué llegamos a arreglar la buena, güey? Sergio, pero... Sergio, cal... ¡Bob! ¡Bob! ¡Bob, brillí, Mardo! ¡Hela O, helado! Oye, hasta se griega allá, bailándole a los B, güey. Ya basta, digámosle que es broma, los güey. ¡Vamos, digámosle que es broma! ¿Cuál es el tema, tío? Sí, el tema, tío. Ay, si está, que es la escuela que me compré, me quedó todo grande, me quedó a ajustar. ¿A ajustar? Sí. Un gran día, Martín, no. Un cita, algo más. ¡Hola, no! Sergio. ¿Qué pasa? Sergio, hola. ¿Sabes? Soy el padre de la persona que está hablando contigo. No, Sergio, Sergio, ¿sabes qué? Estamos en Rock and Pop en el portal del web. ¡No! ¡Era broma! ¡No! ¡No! Oye, me tenís más piritón que un murciélago con epifecta, güey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Oye, no, imagínate que esta fue Ligiana, ¿eh? Fue Ligianita. Sí, vota, güey. Oye, Sergio. Oye, me tenís con dolor de guada, güey. Oye, Sergio, jugáis bien puro, jugáis bien puro. Estás escuchando la radio, güey. Me gusta tu taco del pool. Sergio, me encantó la manera que tomas el taco. Y he echado todas las bolitas, en la buchaca, en la buchaca. En la bucachaca, la bucachaca. Sí, ahí me dejó el paño. El paño de la... Ah, el paño de la mesa del pool. Sí, vamos a ser un peruquillo, loco. ¿Perdón? Estás súper un peruquillo, loco, así, va. Y más que la relación con mi... Con mi peor es nada, loco. Está a la manera, entonces, ¡ay! Imagínate que estoy escuchando. Bueno, ahora te ponías la buena, porque tenías harto para reírte con eso. Sí. Bueno, igual, de todas maneras, si está escuchando, le mando un besito grande y tengo que disculpe todas las cosas malas que yo le he hecho. Déjale. Sergio. ¿Qué pasa? ¿Incluso el desliz que tuviste con vos? Oye, yo te lo juro que no sabía que era... ¡Adiós, por favor! ¡Buena, gato por libres, gato por libres! Sí, loco, no, es que lo que pasa es que mi sobrino me empujó así y me tiró a la mesa, ¿cachai? ¡Adiós! 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 ¡Oye! Yo le digo a mi maricón, llevo así de espalda y me mira y ahí casi queda maricón. ¡Mentira, mentira! Cuánto larga estabais bailando un lento apretadito y pensaste que era el llavero. ¡Ya! ¡Chiquillos! ¡Chiquillos! ¡Que les vaya muy bien, César! Gracias, y Sergio también, ¿eh?